Cuando tú te fuiste Ahora que has venido De nuevo a suplicarme No quiero tus caricias Ya me olvidé de ti No quiero tus caricias Ya me olvidé de ti Te habías de haber pensado Cuando te suplicaba Y ahora que te arrepientes Y es tarde para volver Recordarás que un día Con lágrimas en mis ojos Te dije no te vayas Y no quisiste oír Recordarás que un día Con lágrimas en mis ojos Te dije no te vayas Y no quisiste oír Te habías de haber pensado Cuando te suplicaba Y ahora que te arrepientes Y es tarde para volver Recordarás que un día Con lágrimas en mis ojos Te dije no te vayas Y no quisiste oír Recordarás que un día Con lágrimas en mis ojos Te dije no te vayas Y no quisiste oír 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 Oír